¿Cuál sería la clave para que los estudiantes como Matías y Catalina obtuvieran ese gran puntaje? Bueno, primero saludarte Fernanda. Mira, acá hay una gran cantidad de alumnos que entran y no todos los alumnos que vienen a Global tienen la intención de estudio. La diferencia de Catalina con Matías es que ellos tenían un objetivo claro. Ellos focalizaron su estudio, fueron persistentes en considerar un objetivo, tenían motivación porque ellos buscaban un alto puntaje, sobre todo Matías, que quería estudiar en la Católica Ingeniería. Él es de recursos bastante bajos y su única oportunidad de estudiar era sacando un buen puntaje para estudiar con becas. Y por supuesto está con todas las becas. Y Catalina es una chica espectacular, una chica especial, amante de la lectura, por lo tanto ya está enfocada para sacar un alto puntaje en lo que es el lenguaje. Yo creo que la clave se reduce a eso. Primero que el alumno, que el joven, que la joven tengan la intención de sacar un alto puntaje. Y luego la pertenencia en función del objetivo. O sea, la pertenencia de hacer las acciones para que el objetivo se cumpla. Y el enfoque que es fundamental. O sea, mantener el enfoque durante todo el año para llegar al puntaje que andaban buscando. Eso nos lleva a tener un grado de motivación que es otra cosa que no podemos dejar de lado en lo que es el estudio. La motivación es clave y fundamental. Un chico para que logre un objetivo, para que sea pertinente, para que tenga el enfoque, para que haga todo lo que tiene que hacer, tiene que estar altamente motivado. Y yo creo que eso es algo que estos chicos tenían en su estructura. Un objetivo claro. Fueron con mucha motivación, o estuvieron con mucha motivación durante todo el año. Y, por supuesto, el enfoque en el objetivo final que tenían claro. Y la pertenencia para hacer todas las acciones que debían hacer. Muchas gracias, don Víctor. Hola, estamos con Cristóbal Pinto. Y le damos una pregunta. ¿Qué te motiva a venir acá al plan universitario a estudiar en verano? Bueno, lo que principalmente me motiva a venir a estudiar, primero que nada, prepararme de mejor manera para dar la prueba PSU. Y que me vaya mejor en el colegio, para poder así llegar a ser un buen profesional y llegar de mejor preparado a la carrera que yo quiera. Gracias, Cristóbal. Te felicito por lo que estás haciendo. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.